Música Estamos en el pasillo de la burbuja olímpica donde veis pasan algunos de los de la expedición olímpica en que en este caso son preparadores físicos de la selección de Serbia Por aquí como veis es un pasillo en el que no se rompe nunca la burbuja y llegan directamente a su autobús y directamente al hotel Acabamos de terminar el entreno de mañana y ahora toca pasar un control para entrar a la villa Ahí te hacen una foto con la acreditación y aquí ya estamos yendo a comer Dejamos las maletas al lado del comedor y este es como un pequeño mapa del comedor que es enorme Hemos recogido las maletas y nos hemos tenido que esperar 30 minutos sin beber agua para hacer la prueba de la saliva Que me da un asco de locos Hemos pasado los PCRs adecuados, tenemos la geolocalización, las aplicaciones japonesas pertinentes para controlar cada uno de nuestros movimientos Y hemos llegado al final del túnel Os voy a enseñar la aplicación en la que tenemos que registrar cómo estamos de salud Todos los días, si no lo has hecho por demo tu propio, te mandan un mensajito donde tienes que poner Pues eso, si tienes fiebre o no tienes fiebre, cuál es la temperatura que tienes y el resto de cuestiones Vamos a hacerlo juntos Rogamos que se ponga la mascarilla por supuesto porque no me la quito prácticamente ni para dormir Nos encontramos ahora mismo en nuestro hotel, tenemos una serie de restricciones, no podemos ir a desayunar con el resto de japoneses en el buffet Sino que bajamos y nos dan una bolsa con un pequeño desayuno Tenemos 15 minutos si queremos salir del hotel a comprar algo, en concreto a dos supermercados que están aquí al lado Tenemos que fichar un registro de entrada y salida del hotel Si nos pasamos de esos 15 minutos corremos el riesgo de perder la acreditación ya que tenemos que estar localizados No podemos salir a pasear, no podemos ir a comprar a tiendas, tampoco podemos ir a comer a restaurantes y esto va a durar 14 días, esta especie de cuarentena Nos dejan salir 15 minutos a comprar provisiones para comer porque no tenemos restaurante Así que yo ya me ha provisionado de noodles, 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 más noodles en lo que hay